IMSS informa. Reconoció la trayectoria de cada uno de los 20 consejeros entrantes, personalidades destacadas en la academia, la política, la ciencia y el ámbito empresarial. Epidemiólogos del IMSS afirmaron que la pandemia ha reforzado la importancia de mantener la higiene y el autocuidado, pues son parte de los hábitos que no deben olvidarse para prevenir contagios de COVID-19 y otras enfermedades. El uso de cubrebocas, tapar la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo, al toser o estornudar, son medidas que no se deben descuidar. También seguir con el lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar alcohol gel al 70% y no olvidar la ventilación y limpieza de habitaciones de la casa. Con motivo del Día Mundial de la Concientización del Delirium, en las redes sociales del IMSS el doctor Jorge Orozco Gaitán, médico internista y geriatra del Hospital General del Centro Médico Nacional Arrasa, realizó una sesión en vivo en la que destacó que este padecimiento es un problema en el funcionamiento del cerebro que puede pasar desapercibido y producir complicaciones en el adulto mayor, población donde se presenta con mayor frecuencia y que es reversible si se trata de manera oportuna y correcta. También en redes sociales, las representaciones del IMSS en todo el país mostraron imágenes de las diversas actividades que realizaron del 12 al 14 de marzo durante el primer triatlón Prevenims Brinca Corre y Rueda, donde personal de diversas categorías desarrolló diversas acciones para la promoción de hábitos saludables, mediante la activación física, alimentación saludable y chequeo Prevenims. Te invitamos a estar pendientes de las próximas actividades.